El día de hoy les traemos la versión del nuevo CD de Idol Master En su versión Idol Master Generaciones de Teatro Número 2 Fairy Stars Este es un CD que yo esperaba mucho La verdad es un CD que tiene a muchas de las idols que a mi me gustan Y eso le da un plus pero muy, pero muy, muy bueno Aquí podemos ver el diseño de la portada, es una portada hermosa En la parte de abajo lo que me llama es esta contraportada o el lomo que traen los CDs Traen esa mariposa que hace la M de Million Life Un detalle que me gusta, este tipo de contraportadas, lomo mejor dicho Es lo que me gusta guardar Aquí podemos ver una parte del escenario que vemos en la portada principal Pero sin nuestras idols, pero con esa estrellita Y el diseño de esta estrella me gusta mucho porque te recuerda a un copo de nieve Y eso es muy bueno Este CD solo trae tres canciones Es algo pequeño pero la verdad son temas muy buenos Y la verdad no hay como no disfrutar cada uno de estos dos temas Podemos ver que en la parte que sirve de portada del CD Tenemos los agradecimientos y la lista del staff que participó en este CD Algo curioso porque casi siempre viene en la parte interna del libro Pero aquí lo pusieron en la parte externa y se ve bien Algo que me gusta es el diseño ergonómico o simple que está manejando ya desde hace mucho tiempo Lantis La verdad es genial, me agrada mucho este tipo de diseños Ah, prefiero eso a unos gariboleados extraños o cosas raras No, me encanta Aquí podemos ver que nuestro amigo el Velociraptor nos está apoyando en sostener el CD Y el libro de arte Y eso es lo que les comento Aquí estas hadas se ven hermosas, la verdad Algo que me llama la atención Es que nos ponen a una idol entre Shijo y Shizuka Para no dar más pie a todo ese mame que tienen los fans De que las hacen pareja o las están haciendo crush Pero la verdad me gusta Aquí es un libro muy sencillo Lo abres y listo, las dos canciones, su letra Y nada más, no hay más Es algo simple pero me gusta este margen que le meten al libro por la parte interior Y eso le da un toque más bonito, más precioso La verdad es algo que se agradece Una línea que también estamos manteniendo o estamos siguiendo CD tras CD Y es algo genial La verdad este es un CD que les recomiendo Vale la pena que lo consigan en original Y recuerden suscribirse, estar al pendiente de más revisiones Y estamos viéndonos en otros videos Saludos